¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que este señor es un maestro, sabe elegir perfectamente a cada uno de los coaches y en este escenario que ustedes ven, en el de las audiciones, se ha creado magia y lo va a ver el público a partir del 7 de septiembre. Aquí estoy, feliz que Diosito me dejó, primero porque mi bebé está bien, todavía no cumplo ni el mes y aquí estamos trabajando, pero obviamente que a mi corazón tenía que estar aquí. Así que gracias y bienvenidos todos. Bueno, siempre es un experimento y se ha vuelto como deporte durante todo el año descubrir quiénes van a ser los nuevos coaches de la voz y es algo que...